En Durango conocemos muy bien el significado de estas sirenas. Hace 87 años, aquí en nuestro pueblo, en Durango, fue una de las primeras poblaciones civiles de la historia en ser bombardeada. Los aviones fascistas entraron en Durango sobrevolando esta calle, Curuchaga, y dejaron caer 80 bombas sobre la población civil, que además también fue ametrallada indiscriminadamente. Propagaron el terror, el terror generalizado como estrategia de guerra. Ayer fue Euskadi, hoy es Palestina. El mismo dolor, el mismo miedo, la misma injusticia, la misma crueldad perpetrada contra civiles inocentes. Hoy sucede en Gaza. Del mismo modo que entonces hubiéramos exigido llevar a Franco al tribunal de La Haya por el bombardeo contra Durango, hoy exigimos que Netanyahu sea juzgado en el tribunal de La Haya por el genocidio de Gaza. La sociedad vasca ha demostrado en infinidad de ocasiones su solidaridad ante cualquier vulneración de los derechos humanos, en cualquier parte del mundo. Debemos seguir, obligar a los gobiernos a detener la venta de armas, a cortar relaciones diplomáticas con un Estado genocida. Debemos forzar a los gobiernos hacia una cultura de paz. En Europa suenan tambores de guerra. Cien años han pasado casi y hay gente que no ha aprendido nada. Úrsula von der Leyen, Margarita Robles agitan el miedo para favorecer la guerra. Nosotros no caemos en la estrategia de la tensión y preferimos decir alto y claro no a la guerra. Porque la democracia y la guerra son incompatibles. Porque en las guerras los muertos los pone el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!